La primera reunión entre el actual intendente de Los Ríos y su sucesor se llevó a cabo para afinar el proceso de traspaso de mando. El intendente Azurmendi calificó el encuentro como un acto republicano que les permitió ponerse de acuerdo en la forma en que se realizará el traspaso de la administración el próximo 11 de marzo. Sí, un acto republicano el cual hemos sido instruidos por nuestro presidente, Sebastián Piñera, de llevarlo de la mejor manera posible. Eso comienza con una visita que nos ha realizado el futuro intendente. Hemos tomado la decisión de crear una comisión de trabajo. Por su parte, Egon Montesino señaló que la cita se da en el contexto de una amistad cívica que permitió establecer una comisión de trabajo que se preocupe de preparar la mencionada entrega en un cargo en el que volcará toda su experiencia académica en descentralización. Tenemos la misión de poder identificar las particularidades de esta región y poder implementar de manera muy pertinente las medidas que están contenidas en el programa de gobierno de la presidenta. Y por cierto que la experiencia que yo he tenido en el ámbito de descentralización, regionalización, la voy a poner al servicio, pero no al servicio de un proyecto individual, al servicio del proyecto político que encarna el programa de gobierno de la presidenta. En la oportunidad, el futuro jefe regional aseguró que cuando asuma sus funciones se iniciará la planificación establecida. Nosotros tenemos una carta de navegación que son las 50 primeras medidas que vamos a implementar durante los primeros 100 días. Hay un programa de gobierno, es la carta de navegación macro que vamos a tener, pero también esta región tiene particularidades, tiene una estrategia regional de desarrollo y tiene una serie de proyectos que están avanzando. En la oportunidad, tanto Surmendi como Montesinos analizaron temas contingentes como los problemas detectados en la construcción del puente Caucau y los retrasos en la edificación del centro de rehabilitación Teletón. Sin embargo, el futuro jefe regional declinó referirse a los problemas, asegurando que son materias que abordará cuando asuma sus funciones.